Última pregunta, ¿es feliz? Yo, sí. Sí, sí, mi querido. ¿Cuáles son las razones? Cuéntenelas, ¿por qué? Qué buena, qué buena pregunta. Nadie se le ha ocurrido preguntarme si soy feliz. Te voy a decir, soy feliz. Gracias por preguntarme. No, por favor, filmame que me acaba de dar otro beso, Norma Leandro. Pero por Dios. Filmá, tres besos. Qué loco estás. A nadie le preguntan eso. Le preguntan, ¿estás peleado con alguien? Estás a... Nadie, nadie te pregunta. ¿Sos feliz? Qué rico sos. Otro beso, otro besito más. Norma Leandro. Es feliz. No hay que confundir alegría con alcoholemia. Es una nota que le hizo un periodista en el interior, no sé exactamente en qué provincia. En Tres Arroyos. Ah, en Tres Arroyos. Bueno, y le hace una pregunta que a ella le causa mucha gracia.